Amigos, amigas, seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura en esta transmisión vespertina y bueno, para iniciar, como siempre, agradeciéndole a todos por sus opiniones, por sus comentarios en los chats en vivo y en directo, por sus aportaciones económicas y sobre todo por dejarnos, permitirnos hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Mire nada más de lo que se entera uno revisando la información que nos comparten amigos, amigas. Resulta que el Washington Post, este periódico que en alguna ocasión fue uno de los más importantes del mundo, pone a Xochitl Galvez con serias posibilidades de ganar en 2024. La senadora panista Xochitl Galvez, dicen, emerge y bueno, pues solamente habría que retomar esta visión del Washington Post de hace algunos meses para decir que se les ha caído a pedazos, pues esta figura emergente de Xochitl Galvez, porque hoy, de acuerdo a las encuestas, la doctora Claudia Sheinbaum aparece casi 40 puntos arriba de Xochitl Galvez. Y para hablar de este y otros temas, saludo con mucho gusto al maestro Horacio Franco, el mejor flautista de México que se suma ya a la transmisión. Querido Horacio, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Querido Horacio, ¿andas por ahí? Hola, hola. Sí, 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 estoy por acá, pero es que desde que me quedé sin internet acá en la casa, que es mi oficina, y estoy conectado con el internet del teléfono, espero que no se me vaya a cortar. Pero bueno, estoy muy contento de estar aquí, muchas gracias por tu invitación, siempre es un orgullo enorme estar contigo. ¿Cómo ves esta nueva encuesta que echa por tierra todas las publicaciones, algunas de esas internacionales, que en algún momento le dieron posibilidades a Xochitl Galvez? Pues de acuerdo a esta encuesta que nos ponía ya en pantalla el equipo de producción de Mendoza Blanco y Asociados, pues no veo cómo Xochitl Galvez remonte esta diferencia en tan pocos meses que quedan para la elección. ¿O tú cómo la ves, querido Horacio? Mira, realistamente hablando, la campaña de Xochitl es un fracaso total, es un fracaso rotundo por quien la representa, por quien la mueve, por quien le dice, o más bien por quien no le dice lo que no tiene que decir, ¿no? Por quien no, o sea, parece que ella misma al hablar como habla, al decir lo que dice, al reaccionar como reacciona, al tener el background, el trasfondo político, social, intelectual, filosófico que tiene que es, no quiero decir que sea malo, pero es muy escaso para el perfil que se necesita como lideresa social, como gente que aspira a la presidencia, como gente preparada, y no me refiero a la preparación intelectual ni académica, me refiero a la preparación en la vida, como lo tiene nuestro presidente López Obrador, que aparte de que estaba preparado dentro de su ideología política y su carrera de universitaria, ¿no?, que tiene, pues obviamente ya conocemos todo el bagaje que tiene López Obrador habiendo visitado, estado, recorrido, sufrido el país entero, varias veces, todos los municipios, pero aparte de ser un agente congruente y aparte de ser un agente que tuvo mucha paciencia, que soportó fraudes, que soportó vejaciones, que soportó todo, Sochil es un fuego fatuo, nada más de un momento, que finalmente no representa nada más que los intereses de aquellos que le mueven la, la, que mueven, la mueven como un títere, en realidad es un títere, pero sin tener, o sea, si fuera un títere que tuviera un background político como Beatriz Paredes, por ejemplo, ¿no?, o por ejemplo, no sé, se me ocurre el mismo Javier Corral, ¿no?, que no se dejaría, no dejarían de ser, ni Beatriz Paredes, y fíjate, ¿eh?, no hago cuestiones de extensión de género, una señora que es Beatriz Paredes, y un señor que es, que es Javier Corral, y de dos partidos, ¿no?, que son políticos de una cepa bastante, bastante rancia, ¿no?, y Javier Corral a quien admiro mucho como político, y lo aprecio mucho en ese sentido, de los panistas más atípicos que hay, ¿no?, pero bueno, independientemente si les gusta o no a mucha gente, Javier, nunca se dejarían manipular, ni mangonear, ni manejar por alguien como Claudio X. González, pues aparte de que Xochitl carece de esa representatividad política, y de esa personalidad, y de ese bagaje político, cultural, intelectual, etc., que no lo tiene, que ya lo vimos, que no lo tiene, porque nadie da lo que no tiene, ese dicho, yo adoro ese dicho, Vicente, nadie da lo que no tiene, y ya no lo puede dar, ya lo vimos con o sin Prompter, con o sin Ferias del Libro, con nadie, con Consuelos Aizar o sin Consuelos Aizar a su lado, no lo puede dar, entonces obviamente la gente ya se dio cuenta de eso, pero también ellos se dieron cuenta, ellos lo que quieren ya no son, ya no es la presidencia, ya son las cámaras, ya nada más la dejan ahí, por tener algo que hacer, creo yo, ¿no?, no sé si tú piensas lo mismo, pero es una, obviamente pues toda la gente es una cuenta, ¿no?, y todo el mundo nos damos cuenta, todos los ciudadanos nos damos cuenta que ya no hay una posibilidad de triunfo nuevo de la derecha como está constituida, que esto es un gran fracaso, y no lo quieren soltar porque el soltarlo, y yo ya lo he dicho muchas veces, te lo he dicho a ti también, imagínate que reconocieran que no tienen proyecto o que todos los gobiernos anteriores estuvieron mal desde hace muchos sexenios, y que sí todo lo que dice López Obrador es cierto, y todo lo que sabemos, ¿no?, que nos saquearon, que no aprovecharon toda la riqueza de México para poder distribuirle equitativamente, que no había ningún, este, de veras ningún interés en el pueblo, o nada más como condorar en la píldora durante las elecciones para que votaran por ellos, etc., y si no, pues de todos modos el fraude iba a ganar, ¿no?, el fraude iba a emperar, entonces si reconocieran eso, o sea, imagínate a Marco Cortés o a Alejandro Moreno diciendo precisamente que la cagaron y la regaron de una manera garrafal en todos los sexenios pasados, pues es como reconocer que tu vida no ha servido para nada, ¿no?, o sea, es como reconocer que eres un gran fracasado, ¿no? Oye, y de Xochitl Galvez a Samuel García, ya ves que Samuel García sigue dando de qué hablar ahora que su esposa buscará, la señora Mariana Rodríguez buscará la presidencia municipal de Monterrey, el presidente defiende lo que no impida la ley, pero sí, algo, algo tenemos que expresar sobre, imagínate la posibilidad de Nuevo León de que tengan al gobernatore y a la señorita influencer, ¿no? Samuel García se dice primer damo tras la candidatura de Mariana Rodríguez al gobierno de Monterrey, estas son las declaraciones. No me interrumpas, por favor. ¿A dónde vamos? Ay, mi espejo. Vamos a Capullos. ¿Qué va a haber? La demolición de la segunda etapa de la etapa 2. Es que ahora yo soy el... Primer damo. Primer damo de Amara Monterrey y Amara Nuevo León. Gracias por el cargo. Señales, señales, señales. ¿Cómo ves, mi querido Horacio Franco? A mí en lo particular me parece una banalización, una frivolización de la política, pero bueno, ¿quién soy yo? A lo mejor ya estoy muy viejo para las andanzas tiktokeras, youtuberas de los fosfofosfo, mi querido Horacio. No, no, querido, mira, vivimos en un mundo en el que la profesionalización del servicio público es lo último que cuenta cuando lo que quieres o lo que eres es un títere de aquellos que mecen tu cuna, pues. O sea, todavía el joven Colosio tiene más ganas de progresar y es más sensato que ellos dos, que Mariana y que su esposo, porque yo creo que aquí hay algo que no podemos soslayar ni negar. Primero que nada, este muchacho, yo le digo, pobre muchacho, perdón que lo diga así, pero se me hace que está ahí, finalmente por un error de Clara Luz, un error de no haber dicho que era de Nexum y que la desmascaró Julio Estillero con esto de... En la entrevista, que bueno, ya perdió las elecciones, desgraciadamente, ¿no? Que hubiera sido una opción mejor, pero pues no mentir, no robar y no, no, este, no, no traicionar al pueblo es una de las máximas de Morena y de la 4T, gracias a López Obrador. Y pues Clara Luz mintió, ¿no? Mintió, dijo que no, le comprobaron que sí. Y al haber ganado las elecciones el gobernador Fosofoso, quien me merece respeto, eh, digo, había sido senador y todo, pero le falta mucha experiencia política, o sea, mira Vicente, tú lo sabes porque eres periodista, yo soy músico, me he fletado estudiando diario un instrumento durante casi 47 años, tú te has fletado haciendo periodismo, López Obrador se ha fletado haciendo política todos los días de su vida desde que era joven, no podemos, de veras no podemos dejar de lado la experiencia y el currículum, realmente el currículum que te da, no, 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 no el dato de que fuiste, fuiste senador, no, 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 el currículum pesa cuando, cuando tus actos hablan a partir de tu profesión y a partir que vas escalonando y escalonando y escalonando a largo plazo y logras una trayectoria, ¿no? Entonces, esto es terrible porque vemos a políticos como Milley o a un presidente como Milley o el mismo de Ucrania, ¿no? Los vemos ahí colocados por intereses de otras personas, ¿no? Y porque ganaron una elección, pon tú que hayan ganado, sí, sin fraudes, pero dices, es que, ¿quién le dijo a este pobre señor? ¿Quién le dijo a este otro? ¿Quién le dijo a Samuel García que podían ser presidentes de la república, no? ¿Quién le dijo a Xochitl Gálvez que tiene la preparación, no, para ser presidente de la república? Y vemos muy diferente todo esto, pues con Claude Sheinbaum, obviamente, o con Clara Brugada, verdaderamente, por eso estamos tan contentos de que hayan ganado esta elección para ser representantes de la cuatro, porque candidatos ya como quieran llamar, ¿no? Entonces, sí, lo que tú hablas de Samuel y de Mariano es precisamente la tragedia, la tragicomedia de gente que no tiene el perfil en lo absoluto para poder estar en un lugar porque no tiene la currícula necesaria, porque no tiene el escalafón, necesario, están ahí porque son influencers, porque ganaron una elección, porque no había otra mejor opción, como mi ley en Argentina, ¿no? No había otra opción, en verdad, ¿no? Y la gente en su reflexión, pues va a votar por ellos, por eso es muy importante, y ahora que ya entré a TikTok, voy a seguir sacando videos, mi TikTok, por cierto, es Horacio Franco, no, Horacio Flautista, perdón, luego te lo digo, pero voy a estar sacando videos cortitos para los jóvenes, espero que tenga yo después más seguidores, pero donde los jóvenes no se dejen engañar por estos vocabularios, estas maneras de decirles, de llegarles muy directo en su misma jerga idiomática que les lleguen. Sí, te puede llegar cualquier mensaje, pero el mismo, un mensaje puede decir, drógate, ¿no? Desmádrate, alcoholízate, o vota por una persona que no tiene perfil. Entonces, un muchacho se puede divertir sanamente con el internet y con el TikTok, si quiere ver a Denise Dresser bailar, pues que la vea y se ría, pero no están proponiéndole que vote por ellos, que vote, imagínate, alguien como, no sé, Broso o Denise Dresser, que, bueno, tienen su personalidad, tienen sus caracteres, bailan o quien sea que baile, ¿no? Este, no importa. O influencers que hacen proezas o lo que sea, o que hablan con muchas groserías o que, lo que quieras, qué sé yo, ¿no? Yo casi no veo TikTok por eso, porque son, para mí es un poco demasiado banal. Pero bueno, para no hacerte un cuento largo, yo lo único que quisiera es que todos esos jóvenes vean la diferencia que hay entre un TikToker que es ameno, que es lindo, que es gracioso, que los hace reír, ¿no? Y el mismo Chubel, ¿no? Que los puede hacer reír. Pero no es lo mismo que te hagan reír a que te involucres como joven en la política y que veas que de la política sí depende dónde vas a estudiar, cómo vas a ganarte la vida, cómo vas a vivir los próximos años, en qué clase de país vas a vivir en los próximos años. Y eso no se puede tomar ni con bailes, ni con gracias, ni con los videos que hace Samuel García en TikTok comiéndose unos tacos, ¿me entiendes? O Dennis Dresser bailando. No importa eso, todo eso es válido, sí. Pero la banalización de la política es un enorme riesgo para los jóvenes, para que los jóvenes precisamente se vayan como borregos a eso. Pero los jóvenes no se chupan el dedo, ¿eh? No se chupan el dedo. La UNAM estuve la semana pasada y es de veras, o sea, sí hay gente de derecha en la UNAM, pero no, no se van a chupar el dedo. Y por eso vemos las cifras que vimos hace ratito en la gráfica que mostraste, en la encuesta que mostraste. Y vaya que si son contundentes esas cifras a las que haces referencia, querido Horacio Franco, el maestro Horacio Franco, hablando con nosotros sin censura. Y para cerrar, para cerrar, déjame preguntarte qué piensas de esta campaña. Yo he estado exhibiendo a Laura Zapata, al Pelón Gomis, a el saco de pus Javier Lozano, que están usando la muerte de la mamá de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, para el golpeteo político. Me parece de muy mal gusto. Es una señora, o era una señora, se trata de un ser humano que deja de existir, y estos, con muy mala entraña, entre otras cosas, diciéndole que se le murió la jefa. Mira nada más, Andrés, me has sentido pésame, se murió tu jefa. Otra señora, la de las novelas, Laura Zapata, diciendo básicamente que no puede ser que López Obrador esté haciendo una guardia en el funeral de la mamá del Chapo, cuando esta fotografía es del funeral de Miguel Barbosa, quien era gobernador de Puebla al morir, o el saco de Puz diciendo que iba a cambiar la agenda del presidente porque iba a asistir a las exequias hoy de la mamá del Chapo Guzmán, Doña Consuelo. Qué asqueroso, ¿no? Esto es tan asqueroso como la portada de Beatriz Pagés en la revista Siempre contra Claudia Sheinbaum y que la lleva a exhibirse, ¿no? Con el uso de suásticas y haciendo referencia al nazismo. Híjole, mi querido Horacio, lo pongo ahí sobre la mesa porque sé que también quieres opinar. No, y ahí no los llevan a la cárcel como a Jalife por haber difamado, ¿verdad? O sea, todas esas mentiras, esas calumnias, que no también ya me han manifestado mucho mi opinión acerca de Jalife, a quien admiro mucho por su gran, pero clara inteligencia y su conocimiento maravilloso de geopolítica y también a Tatiana Cloutier. Y aquí no hay ningún bando bueno, ningún bando malo, yo creo que fueron dos excesos y esos excesos, sobre todo en dos gentes del mismo bando, se tienen que limar, se tienen que pulir, se tienen que tener mucho cuidado, ¿no? En cómo dices las cosas, en para quién las dices, para qué las dices, por qué las dices y tú por qué te haces esto de la manera en la cual penalmente se haya castigado. No, no voy a, no estoy ni de un lado ni del otro, a los dos los admiro, ¿no? A Jalife me parece a veces demasiado contundente, a veces demasiado explosivo, demasiado, pues no me hagas hablar de más, pero te hablo de más, lo admiro mucho y muchas veces no me gusta como, o qué dice, ¿no? Tatiana, obviamente, pues tiene una investidura, tuvo una investidura, hizo lo que hizo, bueno, ya. Pero aquí en este sentido, ¿por qué no se castigan más en realidad? Porque hay libertad de expresión y eso es a lo que debemos apelar. Todas estas cosas tan graves que dicen los que me dijiste, ¿no? Laura Zapata, la maestra Laura Zapata, Javier Lozano, bueno, Beatriz Pajes, con esta publicación tan infausta que, bueno, yo firmé, no me pusieron y estoy un poco triste porque yo sí firmé la carta en donde sí verdaderamente pues se debe reconocer ese exceso tan virulento, tan con ganas de empezar una guerra en realidad, de incendiar, con ganas de desestabilizar. Una portada así es una acusación muy seria, pero aparte muy absurda de tachar a una mujer de origen judío, ¿no? De ser nazi. Y luego, o sea, es de veras enfermizo, es verdaderamente delirante todo, delirante. Todo esto de que su jefa, la mamá de Guzmán Loera, de la jefa del presidente. O sea, es que de veras, de veras, es una tras otra ganas de desestabilizar, ganas de agredir, ganas de atacar, ganas de no defender a nada, pero ya no defender a nada con argumentos, ¿no? O sea, no defender tu verdad con argumentos, sino con mentiras viles, con cosas tan bajas, ¿no? Mucho, pero muchísimo más bajas de lo que se le acusa a Jalife en realidad, porque esas son difamaciones que en cualquier, o sea, a cualquier persona le destrozarían. Si no supiéramos quién es Claudia, quién es Andrés Manuel, sería, híjole, es que de veras, qué mal, qué mal las perspectivas tiene México, o ha tenido México de haber sido gobernados por un señor que le rinde pleites y que va al funeral de la mamá de uno de los mayores narcotraficantes de México. Si no supiéramos que esta gente miente, pero esta gente lanza estas verdades para ellos, o estas mentiras para ellos, que son mentiras absolutas, son falsedades, con el fin de desestabilizar, con el fin de incendiar, con el fin de agredir, con el fin de, de veras, de tirar, de tirar, de tirar, de tirar, pero pues no lo van a lograr porque mientras más pasa eso, mientras más conocida sea esa portada del siempre, pues más apoyo va a tener López Obrador y por ende, también como sucesora de la silla presidencial, posible sucesora, Claudia Sheinbaum, ¿por qué? ya sabemos cómo se las gastan, ya sabemos que ellos cada vez están más y más y más y más arrinconados, solos, sin argumentos, sin nadie, quien les lance, dijéramos, solamente sus amigos, obviamente sus allegados, son aquellos que les pagan, ¿no? Obviamente, pues sí, si yo le pago a alguien para que hable bien de mí, pues sí, obviamente, pero, pero pues sabemos que estas son exageraciones ya enfermizas, febriles, total, absolutamente, absurdas, ridículamente, ridículamente, ya verdaderamente delirantes, esa es la palabra, son delirantes, esa portada es un delirio, de veras, es un delirio, y estas, y estas acusaciones de que se va, y la foto, además la foto, ¿me entiendes? O sea, poner la foto del presidente haciendo guardia como si fuera el funeral de la mamá, bueno, dices, no, no, no es posible, o sea, es que, es que, qué mente tan chica, de veras sea, o sea, qué terrible, quien, quien puso eso, que fue una tal, ahí, lo estoy viendo, princesa, sí, pero dices, no, 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 o sea, en dónde, o sea, en dónde, por favor, si van a lanzar mierda, pues láncenla bien, o sea, que sea verdaderamente mierda, bien constituida, ¿no? Cosas diarreicas, de diarreas mentales, que no te sirven para nada. De acuerdo contigo, querido Horacio, oye Horacio, pues, ¿por qué no cerramos, maestro? Invitando a la audiencia de Sin Censura, tus redes sociales, y yo siempre agradecido, porque pases, a este espacio libre como el viento a compartir, como todos los ciudadanos deberían de hacerlo, sus opiniones transparentes son estas claras, contundentes, brutales, y sin censura. Mira, que mis redes son, en Facebook, y en Instagram, Horacio Franco Flautista, en X, y en Threads, también, es Horacio Franco, arroba Horacio Franco, y la nueva, que abrí la semana pasada, que pues estoy así, como que empezando apenas, es en TikTok, y que es, arroba Horacio Flautista, ahí me pueden encontrar, pero pues, más bien, cuando quieran saber, mis opiniones políticas, que externo muy poco, pues, son aquí contigo, y, y, y con Astiller también, y cuando me invita Manuel, que ya me olvidó, y bueno, le des, ya me tiene muy olvidada, pero no importa, yo estoy feliz de estar contigo, y estoy muy agradecido, porque me, me, o sea, te agradezco enormemente, que me incluyas, en meses con gente tan brillante, tan, tan, tan brillante, como Norman Pearl, bueno, pues como con todos los, con Alina Duarte, bueno, esas son gente que admiro mucho, y que están para mí, todos ustedes, empezando por ti, y por Toñito, en un altar, verdaderamente en la vida, por ser tan extraordinarios comunicadores, pero ante todo, gente con principios, y periodistas de primera. Te mando un abrazo, y te agradezco siempre tu generosidad, querido Horacio, el mejor flautista de México, hablando con nosotros sin censura, querido Horacio, gracias, nos vemos pronto, el maestro Horacio, pronto, el maestro Horacio, hablando sin censura.